Y se formó la gozadera Y se formó la merenguera Y con México, Colombia y Venezuela La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile y con Argentina Panamá, de la Sanduca, Miritu, Meli, Rubino Y Uruguay con Paraguay, Alemano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino Y el mundo se está sumando a la pista de los latinos Ay, a mí me lo confirmo Y estoy agarrado con habichuelas Bermotorrito me lo negó Y la enamora merenguera Y me entraba la ratito Ay, con México, Colombia y Venezuela Mira, caribe, somos tíos Ay, se formó la gozadera Bah, a mí me lo confirmo Y estoy agarrado con habichuelas Y le tomo la merenguera Hay con México, Colombia y Venezuela Y el cariño es amantillo Amor no te vayas